La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia inauguró su nueva sala de informática, un espacio con todos los requerimientos arquitectónicos y tecnológicos que facilitarán el aprendizaje de los estudiantes. La facultad cuenta con una sala informática pequeña de 80 computadores que nos daban un indicador de cobertura de 39 estudiantes por cada computador. Lo que hemos pretendido es aumentar esa cobertura y con la sala de hoy y con las dos salas que se abrieron en el Instituto Materno Infantil y el Hospital de la Misericordia, el indicador pasa de un computador por cada 39 estudiantes a un computador por cada 14 estudiantes. Permite que el estudiante se apropie el conocimiento en cualquier sitio y a cualquier hora. Este lugar está dividido en cinco espacios independientes que pueden ser utilizados simultáneamente como aulas de clase. Además tiene una novedosa sala con un servidor y un software para hacer simulación de casos clínicos. Adicional a esta sala se crearon dos más, una en el Hospital de la Misericordia con 16 computadores conectados a internet, una más en el Hospital Materno Infantil con seis computadores para los muchachos que están haciendo su residencia y su internado en ese hospital. Y a partir de hoy pues tenemos servicio. Algo innovador de esta sala es que a la par tenemos la mejor conexión en este momento del campus universitario. Lo que tenemos al igual de esto es la próxima biblioteca central a inaugurar y la sala central de informática que también está próxima para inaugurar. La nueva sala de informática cuenta con 200 equipos de última tecnología. Este espacio estará abierto a la comunidad universitaria de 7 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes.